Milagro de fuego Milagro de estrellas, noctilo castrar, danzar y danzar, viviendo el deseo, la satisfacción, plena piel bronceada, exhalando calor, nos movemos como llamas, de mar y fuego. Milagro de fuego Frente al mar, danzar y danzar, nos movemos como sol y luna en el cielo, el agua se seca Sobre tu cuerpo, mientras riegas el desierto. Milagro de estrella, noctilo castrar, danzar y danzar, viviendo el deseo, la satisfacción, plena piel bronceada, exhalando calor, nos movemos como llamas, De mar y fuego